Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando lo estén viendo de este video, yo voy a dar una charla que se llama lo bueno y lo malo, de las redes sociales. La mayoría de las veces las personas vemos el lado bueno de las cosas y las empresas que no venden sus productos hacen que lo veamos también, obviamente, para vendernos todo, tienen que mostrarnos todo lo bueno y ocultar lo menos bueno y lo malo, de eso quiero hablar yo, de lo malo de las redes sociales. Las redes sociales son un lugar único donde además de poder irte y hablar con amigos, también puedes estar riéndote y hablando con desconocidos, sin llegar a saber de quién se trata y si es una persona peligrosa o no. ¿Ustedes abrirían la puerta de sus casas a un extraño? Es un gran problema que uno sepa que está atrás del otro lado de la puerta, o sea, de tu pantalla. Tal vez te está hablando con un chico de tu edad o tal vez no. ¿Qué tal si estás intercambiando con una persona que tiene intención de secuestrarte? ¿Qué tal si detrás de las fotos que publica donde ves que es alguien de tu edad, con tus mismos gustos y preferencias, se esconde en un delincuente una persona perversa? Otro gran peligro de las redes sociales es el ciberbullying, que es como el Googling, pero por redes sociales. El ciberbullying es fácil de prevenir bloqueando a la otra persona, entonces no te molesta más o si lo hace no te enteras. Pero pasa que siempre, bueno, con cuentas falsas también eso tiene solución. Vos podés poner tu cuenta en privado y ahí vos aceptás quién puede mandarte mensajes, quién puede seguirte y quién no. Claro, a todo eso tenés que hacerlo a tiempo, antes de que la otra persona, muy enterada para hacerte mal, haya logrado su objetivo. Y bueno, las empresas en las redes sociales no quieren que pasen estas cosas, pero digamos que tampoco se esforcen demasiado para prevenirlas y ponernos a salvo. Hay un montón de situaciones de inseguridad en las redes sociales, pero no quiero alargar mucho esta charla ni tampoco aburrirlos, solo quería transmitir esto, aunque ya la mayoría sabemos que es así, es muy necesario y conveniente que sigamos investigando y descubriendo formas seguras para vincularnos por las redes sociales. Con la cuarentena lo que más se usa son las redes sociales, en las cuales, como en la vida misma, andan personas que nos cuidan, que nos quieren y andan otras con el objetivo de cometer delitos que nos efectúan, sin que podamos darnos cuenta a tiempo. Las redes sociales nos muestran el lado bueno, vos no muestres nada tuyo en las redes sociales. Esa es la mejor manera de cuidarte. personas que nos muestran yсят las redes sociales nos muestran el tiempo. una maquaza que nos muestran y onsetרת una maquaza en unaかな compared de apenas un pozo a la vez. El parto a la gente 冒 Advisory Albany